Te voy a ganar por todos los raperos chilenos Soy de lauri negro como en un dog, placa en hielo Ey, mi rima se desata y te congelo Desde el suelo muevo placa, placa, placa y tú pa'l suelo Placa, placa, yo pa'l suelo, pero teo sin entrega Placa, placa, yo pa'l suelo con el cielo y el omega Estoy llegando a la cumbre porque soy una estratega Y promesa que no se cumple, diría que nunca llegué Hay días que nunca llegan, lo siento, vaya a ver Que es lo que te queda, los días no llegan Pero mi día se llega, yo estoy dando cara Soy la otra cara de la moneda Soy la otra cara de la moneda Acá muerto y siete, ayendo en la moneda Yo soy ayendo en la moneda Cáncense, mutíense, sálvese quien pueda Ey, sálvese quien pueda Te lo juro que ya perdiste en esta rueda Este no le llega porque no me clava Ni una de tus días que no llega en la rueda de la fortuna En la rueda, 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 la rueda de la fortuna Arriba, rueda, 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 pero no clava ninguna Yo soy la rueda de la fortuna Ando en un corno, cuando ando ahí en una mula En una mula, este se la piensa, rueda, porque rueda en una rueda de prensa Y aunque en el freestyle tiene consistencia Deja de intentarlo, deja tu insistencia Yo no voy a dejar mi insistencia, porque si dejara de intentar no nos serviría para la competencia Pero esta es la diferencia de la esencia con la ciencia En mi cráneo hay años de experiencia Años de experiencia y yo desde Coquimbo Años de experiencia siempre radiando lindo Vuelvo a intentarlo, vuelvo a intentar en el ritmo Lleva como 10 años diciendo lo mismo Diciendo lo mismo, pero no persiste No digo lo mismo, esto es un chiste Pero soy el vino de concha, la concha ignoro Habla de la concha y no es concha de mi madre Pero juro por mi madre que gano la de los toros Todo el mundo con la mano arriba que le entra a rapear De forma progresiva cuando yo rapeo Esto me incentiva, mi energía no se baja en cabida Mi hermano, ¿qué pasa? Te desplazo, cuando agarro el beat y te vuelvo al tazo ¿Qué pasa el rapero de mierda? Tú eres tremendo payaso Esto es un minuto libre, no es pa' tirar libretazos Por si acaso, no tengo caso Te desplazo con mi letra Sueno demasiado boleta La gente me conoce y sabe que soy un poeta De la talaceta Te voy a escoñutar porque eres una persona demasiado cabeza hueca El que no me conoce puede hablar mío Me tienen enfrente y me respetan Quédate quieta y mejor te sujeta Que yo rapeo desde otro planeta Domino las rimas de la talaceta Digo mil cosas, tú es que interpreta Veamos si sabes que yo siempre rapeo bien clave Puedo rapearte con voz aguda o si no con la voz grave Ya ves, como tú quieras lo hago cabrón Yo tengo estilo en la improvisación Si quieres flow te doy una porción Para que se meta en tu corazón Y en tu imaginación Porque estos raperos solamente siguen un guión Por eso su rima no tiene carisma Son como una isla sin un tiburón Ni una mata, mientras siempre rapea y la pista la mata Me traje tu moral es de hoja lata Yo soy quien agarra el vidi y también lo maltrata ¿Qué te pasa mi hermano? De aquí tú te tienes que pirar a pata Mota y te agacha porque de esa manera perdió el ojo el pirata Brother Yo rapeo demasiado adictivo Nada de la gente que está conmigo También aparece un concierto en vivo Yo rapeo bandera y sueno super explosivo Ahora sí te doy chance Espero que acabes conmigo Tú quieres que yo acabe contigo No me la espero Yo rapeo tranquilo Rependiendo Tilo Tranquilo Como voy a desaquilar tu estilo Dices que yo vivo dentro de Estados Unidos Y tú eres un venezolano Que se mudó para Colombia Para batallar con un chino Mira si quieres verme lo que rame Pero ahora me vas a quitar al espejo De lo que te pasa Te hiciste el bueno Y ahora se te cae el pellejo Pensaste Crees que mejor rapeaba Y ahora se te cayó el pellejo Te quema suapa Y ahora yo le suelto el haka Le disparo Que parezco a tu estuación suraca Se te escapa en el mapa Tu cariño se delata Este se cree que es un malandro Pero rapea como niño rata Lo refiero de aquí como mismo No es mismo suena retestable Lo voy a matar Y de mi país no vas a amable Porque tu madre está dentro de Venezuela Muriéndose de hambre Y tú aquí haciéndote el malandro Al igual que un irresponsable Joaquín me dejo que gila La mitad de la cosa que rapea También tú tienes que vivirla Esa mierda hay que vivirla Deja de hablar de la calle Maldito La calle no se habla Hay que vivirla Está muy mal Muy mal Muy mal Qué loco ¿Verdad? Pisioneros me hacen los ali Porque ellos dicen improvisar ¿Qué piensas? Que esto no era de verdad Ahora espero que te pongas a rapear O la arepa Creo que te va a caer mal Tiempo Seguro que está bien con estar rapeándome Mirás allá y hay más de 3.000 personas Saludándote Toda diciendo Hermano es por lógica Si perdiste con esto Intenta la próxima No estoy bien solo porque estoy rapeándote ¿Te pensaste a mí me motiva a estar enfrentándome? Me motivan 5.000 en contra gritándome Que te vieron a ver ganar Y se van viendo retirándote Retirándome si soy rapeando el mejor Decí que esto no te motiva Hermano por favor Si se nota muy bien Que después de esto va para el doctor Pa' personas como vos El miedo hace de motor A mí me motiva escuchar un buen acorde Ver un buen artista que detrás tiene un buen hombre Vos ganar solo para sumar más nombre Hoy perder la copia y volvés aprendiendo el doble Aprendiendo el doble ¿Cómo vas a hacerlo así? Si se nota que yo manejo el tiempo como cronos Te pego una pilla y te saco del domo Te gusta escuchar buenos raperos Entonces callate y deja que rapies solo Pasa que vos te equivocás acertando el trono Porque solamente apuntás a sentarte en el trono Todos los dioses fantancean con terminar siendo cronos Lo que no saben es que el tiempo habla solo El tiempo habla solo pero no dice nada Mientras vos te peleás por el trono Te hago fuerza y saco la espada A diferencia de lo que te enseñan los maestros Vos lo tenés porque lo ganaste yo Porque me lo merezco No me lo mereces pero pones esa actitud Yo digo que me lo merezco pero no esfuerzo ni impetu No vengo a gritar como hace el estu Que pensó que la piedra en el trono eras Calibur Y era el micro de la Red Bull Ah si ahora se enoja porque gritaría Soy argentino vos también pensé que lo entendería Se nota que G5 tanta pasión no tenía Para que vos pensás que estos son habilidades Para mi el Hip Hop son como artes marciales Que cuando se componan sacan poderes especiales El argentino no grita ¡Te muestra las finales! ¡Diempo! 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 ¡Diempo hermano! Es lo que tiene mi hermano que yo te lo parto en el tránsito Este rapero de mierda no puede cogerme Dejalo en el ámbito Le voy a pegar un palito Genito se pega tanto tiempo llorando Que sus ojeras ya parece que tienen hasta riego automático Es lo que tienen Lo tengo del rap y lo parto en el suite No puede ver como pongo el hui Este estilo que te parto en el pi Yo sé que en esta mierda tú no puedes coger este rap y rapearte así Lo malo es que mi clase de raperos cobran mucho más De lo que tú puedes hacer aquí Es lo que tiene que pueden hacer Quiere coger este estado que pille en el disco y en su barrigué Es lo que tiene que no puede hacer Este trato desde él Después de mi poder, todo de tu conciencia Se marcan mis traumas dentro de tu piel Al niño lo tengo tu arcado Estaba diciendo cómo me lo ponen en la taza Lo tengo ya dignificado Ves esos ojos El ojo del niño te he marginado Y yo en los ojos El ojo del castillo del diablo abogado Hasta se corta si lo pullas al compás Yo voy a enseñarte cómo se hace En clases de estilo y detrás Ahora cuando responda Mi hermanito la puede inventar No puede responder al arte Que tiene sus penes en el trance Demasiado trascendental Última Dámelo toda ¿Entiendes de qué va? Enseño la esquela Te voy a pasar con la escoba Este rapero de mierda No puede coger el nivel que le lleva Porque me lo voy a tirar a la esquela La luna está llena Y ya tengo mi loba Cambio Sabía se trata de esto Tú ni siquiera lo haces cuando improvisas Como Shojin lo dijo Vocaliza Porque tu gente se caga de la risa Y ni siquiera ellos entienden lo que improvisas No lo viste No es bueno solamente si es inentendible Que simple es hacerse el complejo Y que complejo es entregarlo todo Pa' que entienda el simple Última Tú lo puedes ver Ahora pusiste cara Y que no acabas de entender Yo sé que no lo entiendes En esta competencia Niño Son más de 10 años de diferencia Hermano Esto se trata de improvisar Yo también podría tirarme Y argumentar Pero esto es free Y querís que ir de igual a igual Entonces te espero en FMS Internacional Pa' que si en FMS no estáis Porque sabís por qué Porque de mi gait Te enojáis con los caudos Y te le dirás Que va compañero El CEO de 2018 La Araucaria está hallando raíces En Estación Mapocho En Estación Mapocho Pero que me hablen tupidense Si yo fui y me retiré de FMS Porque sé que hay competencias Que no me merecen No voy a dejar que me pisoteen dos veces No voy a dejar que en el FMS Dos veces pero después poní historia Llorando por los jueces De FMS compañero Vos te retiraste De dirás personal Te atrapaste Y te fuiste Cagaste Te atrapaste Y te fuiste Cagaste Yo dijo que se atrapó Pero vos sí te atrapaste Hazte cargo De tu propia porquería Ahora quien le está mandando un saludo a su tía Un saludo a mi tía Yeah, 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 yeah Cada vez te grabaste Muchas veces me he trabado compañero He bailado con la fea Me han tratado mal Me han tratado como un saco de hueá Pero no me intimida ninguna de tus ideas La idea es caerse y levantarse Todas las veces que sea Todas las veces que sea Eso es lo que está pasando Me caí y me levanté Ahora estoy en el mejor rasgo Él bailó con la fea Eso es lo que está contando Puta que va a la cueva Teorema sigue bailando Teorema sigue bailando Yeah, yeah, yeah Y regresamos Obviamente que Teorema sigue bailando Pero encima de tu tumba Con un tumba sonando Obvio que Teorema sigue bailando Yo soy como Inver El paso que estoy sacando Tú eres como Inver El paso que está sacando Pero la diferencia No me callo ni cagando Eso es lo que pasa Él le sacó el baile Y yo que era Estar compañerito del Kaiser Soy compañero del Kaiser Pero no lo guío Hago flexiones Y si quiero más rodillo Compañero con esto lo guío Dime quién soy La carrera de Pepe Grillo La carrera de Pepe Grillo Hago flexiones Así de sencillo Hermano, qué básica tu rima Ni la teorema Así me culeo a tu mina Así me culeo a tu mina Así va a representar en España Y en Argentina Oye Pepe, yo te vencí Las flexiones con una mano Se hacen así Se hacen así Hermano, se trata de improvisar Esto se trata de rap Y se trata de rapear Pero bueno Yo ya le di la clase Empieza a hacer eso Porque no puede con sus frases Último compañero Pero vos hablaste de Julián De mi mina Y de que hueá Que se la iba a ir a propasar Compañero Ahora me voy a intencionar Hago flexiones Mientras lo hago reflexionar ¡Tiempo! 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 Hoy se tiene que dar No lo va a lograr El Tiago es un producto comercial Ex-rtapea De acá para allá No abras los brazos No vas a lograr Estos tipos Te juro los educo Si entra a la pista Les marco los puntos Estoy marcando los archivos juntos Hoy personas superan a productos Los saco Los paco Todos los cago Estos tipos para mí son malos Pensaba en ver Un ex contra Tiago Dale regalado Vos sos re malo Tenemos distintos pagos Yo soy un bueno talentoso Y vos un malo Con el productor indicado No tiene talento Nació lento En el movimiento Todas las enfrento Todas las en ebro Este suena bien Pero no así de fresco Tardo si molesto Todo lo que hago Te lo cuento en un momento Esto es la vida Criando a su argumento A mí no me abraza Que me pongo más violento ¡Diez segundos! ¡Freestyle! ¡Freestyle! ¡En un momento! Después no vengan a decir Que yo me lo escribo Para los eventos Ahora estoy aprovechando Y usando su gesto Lo que decía Que las escribo Cara de arrepentimiento ¡Cambio! Oye, este se la come Míralo el pelotudo Es gacil Pero más si o menos ¿Escucharon? ¿Cómo funcionan las oraciones? Acá Argentina Pura sangre No compramos españoles ¡No! Este no entiende verdad Tiene ganas de que soy un producto Pero soy producto Y te voy a matar Poso un producto Porque es musical Dice que yo tengo gira mundial Soy un producto internacional Pero no haría lo mismo Estando en mi lugar ¡Aaah! El guacho no estaría acaparado No estaría acaparado Soy con rima improvisada En todos los países Conocen mi cara Ganar o perder con vos ¡Puta! ¡No me cambia nada! ¡Venga un segundo! Este es el que se trocó en la rima Este es el rapero Si se lastima Vamos a mostrarles Lo de Argentina ¡Ey! La diferencia entre los dos Que hasta con la panza llena Vine más sangre que vos ¡Bien! 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 Dedicándome a la music Para viajar por el mundo ¡Ran! ¡Ago esta mierda dentro del round ¡Bien! Soy el boli Me respetan los OG Como G, Son y Son Estoy jugando con el Sonic También con el Ritter Sergio T.O.X Y a ver los que compiten Son No te hemos visto en el under Hace bastante tiempo No sé por qué te escondes Baby Si tienes talento Ven a mostrar tu talento Al puerto de madera Y demuestra Que tienes madera para esto Porque Yo soy el verdadero templo El campeón del reconocimiento De Son of the Son El creador del templo No me hundo Ramses II Tengo a Moisés de arquitectos Estoy jugando en los templos Baby Está variado De Son of the Son El freestyle evolucionado Antes estaban aburridos Y ahora escuchan callados Decían El freestyle ha muerto Y ha resucitado El idiota no me hable Que te respete como un santo Y te quiere como a mi padre Ah, discúlpame Aprende a disculparme No te quiero Ni te respeto Los diablos No quieren a nadie Ni mi madre Ni mi padre Estoy solo en este mundo No tengo nada a mi alrededor Y aquí yo te lo impuse Él hace música Para viajar en el mundo Yo viajo en el mundo Para dedicarme a la música Es al revés Es al revés Los pienso A mí no me importa Ser turismo Tú con su mismo Estúpido Eso no es artístico Lo lírico Sale súbito Expulso Que me escondo Aunque tengo talento Idiota Me escondo Justamente por eso En este mundo Te quieren agarrar Te quieren maltratar Te quieren sacar el jugo Te lo escupo Si me escondo Porque te quieren sacar el jugo En el mundo Por eso no sufro Saco el impulso Yo Yo soy un insecticida Sacando estúpidos musgos Tengo mi rumbo Aprendo de lo que me nutro Y me nutro de lo que aprendo Y lo escupo En un tempo interno Mi templo ¿Quieres verlo? Todavía está demasiado lejos De las dilucidaciones precisas De mi psique Estoy en otras dimensiones Atravieso las ocho estaciones ¿Cuántas quieres ver? ¿Cuántas te aplastan Mis cartas en el papel Cuando se redacta mi fe? ¿Quieres verlas? ¿Qué teller mis cartas? ¿Qué teller mis cartas? ¡Gracias!